¿Saco 10 pagos cuánto? Bueno, habría que hacer. Sí, digo, más grandes rasgos. ¿Y cuánto pagaría con la que Capresca finalmente estableció como tope? La tasa, si no, debo errarles por centésimos, pero la tasa fijada por Capresca es del 27%, supóngase, en un plazo de 18 meses. O sea, tú sacas un préstamo de 18 meses, pagaría una tasa efectiva anual del 27%. 27%. Si sacara con la tasa fijada por el Banco de Nación para préstamo de empleo público, era del 20%. Claro. ¿Está claro? Entonces, bueno, habría que, eso es anual, habría que hacer un, cuántos, habría que hacer una simulación de cuánto pagaría, no, debería tener una... No, está bien, está bien. Pero, ¿cuánto saldría? Es mucho más caro. Solo el hecho de pagar 7 puntos más, ya es. Claro, seguramente. Es mucho más caro. A ver, ¿qué beneficios, busquemos el beneficio, ¿qué beneficios le da al empleado público el que le ofrezcan una línea de crédito por afuera de lo que es la administración de Capresca, de los fondos del juego, que tal vez elevan los montos? ¿Hay un crédito más importante? Sí, ahí está, claro. Ese es el beneficio, es que en este, en lo que fija, en la resolución que fija Capresca, pueden ser hasta un monto máximo de 150.000 pesos, o pueden ser 6 sueldos netos, o sea, un sueldo neto de lo que cobra la persona, lo que entra en el bolsillo, multiplicado por 6. Claro. Hasta eso se puede prestar. Cosa que, claro, que de acuerdo a los montos y a la cantidad, Capresca no está en condición de prestar, tiene que buscar ahora. Lo más lindo es de que la línea para empleados públicos que fija el Banco Nación es hasta 250.000 pesos, y no sé si son hasta 9 sueldos netos. O sea que la línea del Banco Nación, la mejor línea del Banco Nación, es mejor en todo sentido. Por monto, por cuota, por tasa de interés, por gastos. Entonces, yo, bueno, la pregunta es, ¿por qué? Vuelvo a insistir. El Banco Nación es el agente financiero del gobierno, en la provincia. Mínimamente debería haber hablado con el agente financiero. Claro. Este decreto, digamos, le abre la posibilidad a que todas estas entidades financieras regidas por la ley que tengan intereses puedan firmar el convenio. En parte, en el artículo 5, me parece, existe lo que dice el artículo 5 de esta resolución, hay un registro para que las entidades financieras se inscriban, que quieran participar. Y se inscriptó solamente una. Claro, el Banco Potado. Únicamente. Con la tarjeta de crédito, ¿no tienen conocimiento de que haya habido algún tipo de negociación, algún tipo de firma de convenio? No, yo no tengo conocimiento, pero lo que sí, lo que nos preguntamos es, bueno, supongo que puede ser que ellos, debe haber una realidad. Hay una realidad. donde hay mucha gente que está endeudada a través de la tarjeta de crédito, yo supongo que esto significa una refinanciación. Por eso lo incluyen en la ampliación, en la segunda resolución, a las tarjetas de crédito. Y, vuelvo a insistir, me pregunto, ¿por qué la gap con estas tasas de interés? La ley de la creación de este fondo de la caja complementaria no habla nada acerca de la posibilidad de la utilización del dinero de alguna forma? En principio no. No. No sé si hay alguna reglamentación que yo no conozca, si soy sincero. Claro, claro, claro. A ver, en la cabeza del empleado público está, digamos, ya naturalizado que los préstamos de Capresca son préstamos convenientes en relación a todo lo que es el mercado. El sistema financiero, sí. De repente podría terminar siendo una trampa que vaya a Capresca pensando que porque está, digamos, ahí incluido en la transacción a pedir un préstamo en esta autoridad financiera y termine pagando un préstamo más caro de lo que lo podría pagar, por ejemplo, en el Banco Nación. Bueno, no, supongo que yo debe haber una... mínimamente, por lo menos, una ética de decirle, bueno, mire, está esta posibilidad y le haga una proyección con respecto a si usted toma un préstamo de... Bueno, con el convenio que hemos firmado con el Banco Patagonia. Claro. Supongo yo. ¿Y usted va a pedir información de si se ha negociado o si se ha desofrecido al Banco Nación? No, sí, hemos pedido... Al Banco Nación. Le hemos pedido informe, le hemos mandado una nota al Banco Nación solicitando si Capresca... Lo que nosotros hacemos, el pedido a Capresca, bueno, los medios de prensa han reflejado de que sí se había firmado un convenio que nosotros queremos ver el convenio que han firmado con el Banco Patagonia. Claro. Y si hubiera otro con otro banco que lo manden también. Claro. Igualmente, las, digamos, las características del préstamo van a ser para todas iguales con cualquier sea que sea la entidad financiera que se termine firmando el convenio. Sí, yo insisto en que lo que debería hacer Capresca mínimamente es sacar una resolución y bajar que la línea, que el costo financiero total es la línea de crédito que tiene el Banco Nación para préstamo, para empleo público. Esa es la tasa más barata que hay. Yo me pregunto si los bancos privados, porque, a ver, una tasa del 20%, en principio, está subvencionada. Sabemos que hay una inflación promedio, 25% anual, si te prestan el 20%, estás perdiendo plata. Claro. ¿Es así? Sí. ¿Me sigue? Sí, sí, sí. Entonces, yo me gustaría saber si los bancos privados firmarían un convenio, en este caso con Capresca, con la tasa que fija el Banco Nación para préstamos personales. Claro. ¿Y esto qué es? ¿Torpeza? ¿No han estudiado bien el tema? Sí, bueno. O sea, se supone que son personas que tienen manejo de la materia, ¿no? Claro, sí. Yo me gustaría saber, incluso, me acuerdo que la señora gobernadora en su momento planteó el año pasado sobre el tema de la usura, se iba a acabar, se sacó un decreto. Bueno, este acto administrativo que firma la caja de prestaciones está totalmente en contra de lo que planteó la gobernadora en su momento. ¿Qué interés habrá? Bueno, habría que consultar a Capresca, ¿no? Y ya que estamos hablando de Capresca, le pregunto, no sé si tomó conocimiento de lo que fue el anuncio que hizo la gobernadora de abrir líneas de crédito para todos los catamarqueños a través de la caja de prestaciones. Se recauda la plata del juego, esto no es solamente de los empleos públicos, es de todos los ciudadanos de Catamarca. ¿Piensa que puede funcionar? ¿Que ahora, de repente, Capresca también lance líneas de crédito para cualquier ciudadano? Obviamente, con las garantías necesarias. Yo creo que sí, porque, bueno, en definitiva, no necesariamente tendría que ser privilegiado el empleo público. Cierto. Yo creo que ella, en este caso, o el gobierno de turno, la gobernadora de turno, ella tiene que gobernar para todos, no solamente para aquellos que estamos en el sector público, que dependemos del sector público. Yo creo que tiene tanto derecho el catamarqueño que trabaja en la industria, en el comercio, en el campo, que tenga las posibilidades que tenemos con empleos públicos. Bien, y sobre este particular le pregunto por último, que hayan incluido entre los agentes privados o públicos que quisieran firmar convenios a la GAP, ¿no implica que la GAP firme un convenio o que haya una expresa voluntad de la GAP de firmar el convenio? ¿Han regirado algún tipo de pedido de comunicación con la administración de las cuestiones previsionales para ver por qué se los invita a ellos particularmente? Si es que están pensando en que se lo pueden usar el dinero. En el pedido de informe que hacemos a la caja de prestaciones es que nos informen si también se afirmó un convenio con la GAP. O sea, a la GAP todavía no hicimos nada, pero se supone que, bueno, para firmar una resolución de esta naturaleza, cosa que yo no he visto, por lo menos en la creación de la GAP, de que ellos puedan prestar dinero. ¿Está claro lo que digo? Sí, sí, sí. Me gustaría saber si... A la GAP no, pero bueno, si Capresca hace una resolución que dice que lo incluye además a todas aquellas entidades que se rigen por la ley 21.526, cosa que la GAP no es, cosa que las empresas que manejan tarjetas de crédito tampoco se manejan con la ley 21.526, bueno, a ver, ¿cuál es el motivo? No tanto las tarjetas de crédito, pero la GAP. Claro. Sí, habría que consultar. Ahora, teniendo en cuenta que tanto Agap como Capresca son dos reparticiones públicas, si Capresca consideró que por alguna cuestión debía incluir a la GAP, no me extrañaría que haya habido algún contacto previo entre las asesorías para decir lo incluimos, no lo incluimos y que la GAP haya también tenido algún tipo de participación, ¿no? Me parece que así sería. Todavía no hemos llegado a ese paso, pero seguro que vamos a pedir un informe a la GAP en función de que le presta o pueda firmar un convenio con Capresca para prestarle plata a los empleos públicos. Claro, claro. ¿Cuál es el fundamento? Claro. ¿Cuál es el fundamento? Una caja importante la de la caja parlamentaria. es muy importante. Bueno, vamos a ver qué es lo que se responde sobre el particular. ¿Esto ya tomó estado parlamentario? Sí, tomó. O sea, fue presentado ayer, mañana en la sesión toma estado parlamentario. Todo, estado parlamentario. ¿Cómo va el tema del trabajo en la Unión Cívica Radical? ¿Las negociaciones? Bueno, nosotros en el Comité Capital hasta el día de la fecha hemos recibido algunas notas de sectores por supuesto de afiliados en el cual solicitan que ciudadanos sean considerados y esto lo digo en función de qué? De que la última convención decidió que los comités departamentales son los que deben elevar a la mesa integrada por 13 personas que así se integró los precandidatos podemos llamarle así a efecto de ocupar cargos en este caso el Comité Capital es sólo al efecto de cubrir cargos de concejales en la Municipal de la Capital. Así que estamos recibiendo información y bueno, ya seguro que mañana vamos a seguir reunidos a efecto de analizar y elevar a la mesa para que defina en definitiva ellos son los que van a definir. Bien, o sea usted está digamos y me cuido pero en la cuestión de la Capital en la mesa de la discusión provincial no, nada, nada, el Comité Capital no, solamente como todos los no digo usted particularmente pero los comités departamentales es para eso y en aquellos departamentos donde se elige senador el Comité Departamental también tiene ese trabajo. Bien, y usted después se va a sentar en la otra mesa para... yo no. 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 Pasa la carpeta y ahí acaba su responsabilidad. ¿Es cierto que como dicen algunos medios hoy está peligrando la convención del sábado? Bueno, no sé si se convocó o no, lo hablamos la semana pasada con Quintana nos dijo que iba a ser el 14 pero ahora hablan de que por ahí no se lleva a cabo así formalmente como una convención que tal vez haya algún otro tipo de encuentro más informal no sé qué sabe usted. Yo no, yo en una reunión que participé anoche se ya se bueno, se hablaba de que el sábado a la mañana a partir de la día mañana se convocaba a la convención no tengo otra noticia al respecto que se haya cambiado. Bien. Bueno, más allá de su digamos misión particular en...